Si le digo que es perfecta, se sonroja y le da pena Ella aún no se da cuenta que me tiene de cabeza Y si le digo que es bonita, que me derrito si me mira Ya sé la que no oye nada, pero sé que a ella le encanta Y es así, 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 es como cafeína que no me deja dormir Y es así, 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 me hace tan feliz Ella no sabe lo que me hace Que si la tengo cerquita, me quita todos mis poderes como criptonita Ella no sabe lo que me hace Que su sonrisa me alegra en los días Y que su voz la mejor melodía Y si dice que sí Me cambia la vida Ay, dime que sí Yo ya había tirado la toalla en el amor Tanta despedida, apachurra el corazón Y aparece tan chula, derechita a curar mi dolor Y es así, 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 es como cafeína que no me deja dormir Y es así, 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 me hace tan feliz Ella no sabe lo que me hace Que si la tengo cerquita, me quita todos mis poderes como criptonita Ella no sabe lo que me hace Que su sonrisa me alegra en los días Y que su voz la mejor melodía Ay, si dice que sí Me cambia la vida Ay, dime que sí Dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí Dime que sí Si dice que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí